Hola, hoy día es un día especial, feliz día de la madre, a todas las bellas madres del mundo entero, que la pasen muy bonito, que la paz y la bendición llegue a todos los hogares, y en especial en este día, desearle un feliz cumpleaños a mi madre, esta canción va para todos ustedes. A ti que maldiste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste tu piel de dolor y cansancio, a ti que luchaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti no se presta tu vida, a ti mi ingeniero quiero reír, a ti te dedico mi verso, mi ser, mi victoria, a ti me respeto señora, 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 a ti mi herida y vencíme, a ti no lloraré, a ti mi amiga constante, de todas las flores, tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre me pista tu culpa tomas, siempre me envoja precesita, constantemente en mi mente, siempre me envoja precesita, constantemente en mi mente, y para no ser tanto grande… Esta mujer de quien hablo, es mi amiga, mi amiga, su nombre es mi madre. Chicos, valoremos a nuestras madres. Nunca olviden que el amor de madre es un mundo combustible y así logra que el ser humano ha estado imposible. Para que no detenemos a nuestra madre, nuestra madre, no más olviden que el madre no más digna de ser madre, sea donde sea. Muchas bendiciones para todos, para todos ustedes. Chicos, valoremos a nuestra madre, nuestra mujer de quien hablo, es mi amiga, mi amiga, su nombre es mi madre. Gracias. 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 Gracias.